Hola amigos y amigas de KL de Vídeos, bienvenidos a nuestro canal. Si el nivel del mar sube, ¿quedaremos sin internet? Es lo que piensan algunas personas. Escucha esta interesante nota. El aumento del nivel del mar amenaza a internet en todo el mundo. Para el año 2033, más de 6.000 kilómetros de conductos de fibra enterrada podrían inundarse bajo el agua. Y más de 1.100 puntos de tráfico podrían estar rodeados de agua. Lo anterior ha sido revelado por un nuevo estudo científico estadounidense. Cuando nos dicen que internet podría desaparecer de la tierra, en lo primero que pensamos es en los hackers más avanzados, espías electrónicos o una total ciberguerra declarada entre países. Pero nunca pensamos en el clima, o mejor dicho, en el cambio climático. Los registros de los mareógrafos y las mediciones por satélite demuestran que a lo largo del siglo pasado, el nivel medio del mar aumentó entre 10 y 20 centímetros. Durante todo el siglo pasado y los 18 años del siglo actual, la quema de combustibles fósiles y otras actividades humanas y naturales liberaron a la atmósfera enormes cantidades de gases que atrapan el calor. Estas emisiones han provocado que la temperatura de la superficie de la tierra aumentara y que los océanos hayan absorbido alrededor de un 80% de este calor adicional, lo que ha provocado el crecimiento del nivel del mar. La temperatura sigue subiendo cada año y la tierra se calienta cada vez más. Este aumento es una realidad y la tasa en la que está creciendo es cada vez mayor, según ha sido revelado por un informe publicado en febrero de este año. Liderado por Steve Nerem, profesor de ciencias de ingeniería aeroespacial en la Universidad del Colorado, los investigadores usaron datos satelitales de 1993 para observar cómo han crecido los niveles en los océanos de nuestro planeta. El equipo constató un aumento total de 7 centímetros durante 25 años, lo que concuerda con la tasa actual del aumento del nivel del mar que es de aproximadamente 3 milímetros cada año. Un continuo y prolongado aumento del nivel del mar es una amenaza real según científicos de la ONU, y en el último informe del Panel Internacional sobre Cambio Climático, demuestra que el nivel del mar subirá entre 52 y 98 centímetros para el 2100, en un escenario normal, es decir, si las emisiones de efecto invernadero continúan sin reducirse. Debido a esto, se desprende ahora que el cambio climático y su efecto sobre los niveles del mar podrían causar problemas a miles de usuarios de Internet, y esto podría suceder muy pronto. Dentro de las próximas dos décadas, según advirtió un equipo de investigadores de la Universidad de Wisconsin, en un nuevo estudio publicado, Internet depende de las conexiones costeras que pueden inundarse en los próximos años. Los expertos estudiaron que gran parte de la infraestructura de Internet podría verse cubierta por el aumento del nivel del mar en los próximos 15 años. Para llegar a esta conclusión, los investigadores mapearon la infraestructura de Internet en Estados Unidos y la superpusieron sobre mapas que muestran el aumento proyectado en el nivel del mar. La investigación, que es la primera en evaluar el riesgo planteado por el cambio climático de cara a Internet, combinó las proyecciones de las incursiones en el nivel del mar de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica con datos del Atlas de Internet, un mapa global completo de la estructura física de Internet de Estados Unidos. El principal autor del estudio, Paul Barford, señala que en tan solo 15 años la infraestructura de comunicaciones podría quedar sumergida, por lo que están en peligro los centros de datos, los intercambios de tráfico y los puntos de terminación que son los centros nerviosos y arterias de la vasta red de información global. Algunas de las infraestructuras son resistentes al agua, pero otras fueron diseñadas con fines terrestres. No están preparadas para funcionar debajo del agua. Las ciudades estadounidenses más susceptibles, según el informe, son Nueva York, Miami y Seattle, en donde el agua podría aumentar hasta 30 centímetros de aquí al 2030. La mayor parte del daño que se va a hacer en los próximos 100 años será más temprano que tarde, dice Farworth, líder del trabajo. Esto nos ha sorprendido. La expectativa era que tendríamos 50 años para planearlo, y no tenemos esos 50 años. Los investigadores también han expuesto que los efectos no se limitarían a estas áreas. Las consecuencias también se propagarían a través de Internet y potencialmente interrumpirían las comunicaciones globales. Para el año 2033, más de 6.000 kilómetros de conductas de fibra enterrada podrían inundarse bajo el agua. Y es que gran parte de la infraestructura está enterrada y sigue los derechos de paso establecidos, habitualmente autopistas y caminos paralelos a la costa. Está claro que cuando se planificó y construyó esta estructura hace 20 o 25 años, no se tuvo en cuenta el cambio climático. El riesgo es inminente y se pudo comprobar algunos de sus indicios en las desastrosas mareas e inundaciones que acompañaron a los huracanes Sandy en el año 2012 y Katrina en el 2005, que afectaron considerablemente a las infraestructuras de telecomunicaciones. Barford también aclara que sus hallazgos representan una gran amenaza para la administración y las operaciones de los sistemas de comunicación, y que por lo tanto se deben tomar medidas para hacer frente a esta amenaza. El aumento de los niveles del mar está vinculado a tres factores principales, todos ellos inducidos por el cambio climático, como la dilatación térmica, el deshielo de los glaciares y de los casquetes polares, y la pérdida de hielo en Groenlandia y en la Antártida Occidental. La dilatación térmica se da cuando el agua se calienta, esta se dilata. Alrededor de la mitad del aumento del nivel del mar que se produjo a lo largo del siglo pasado es atribuible al hecho de que los océanos, al calentarse, ocupan más espacio. El deshielo de los glaciares y de los casquetes polares, las grandes formaciones de hielo como los glaciares y los casquetes polares se derriten de forma natural en verano, pero en invierno las precipitaciones en forma de nieve, compuesta en su mayor parte de agua marina evaporada, bastan normalmente para compensar este deshielo. Sin embargo, las altas temperaturas y persistentes temperaturas registradas recientemente a causa del calentamiento global son las responsables de que la cantidad de hielo que se derrite en verano haya aumentado y de que las nevadas hayan disminuido debido a que los inviernos se retrasen y las primaveras se adelantan. Este desequilibrio genera un aumento neto significativo de la escorrentía frente a la evaporación de los océanos, provocando que el nivel del mar se eleve. Al igual que con los glaciares y con los casquetes de hielo, el aumento del calor está provocando que las enormes placas de hielo que recubren Groenlandia y la Antártida se derritan a un ritmo acelerado. Asimismo, los científicos creen que el agua dulce generada por la fusión en la superficie y el agua del mar bajo su superficie se están filtrando por debajo de las placas de hielo de Groenlandia y de la Antártida Occidental, lubricando las corrientes de hielo y provocando que éstas se deslicen con mayor rapidez hacia el mar. Además, el aumento de las temperaturas está provocando que las enormes plataformas de hielo adheridas a la Antártida se estén derritiendo desde la base y se debiliten y se desprendan. Cuando el nivel del mar se eleva con rapidez, tal y como ha estado haciéndolo en los últimos tiempos, incluso un pequeño aumento puede tener consecuencias devastadoras en los hábitats costeros. El agua de mar penetra en zonas cada vez más alejadas de la costa, lo cual puede generar consecuencias catastróficas como la erosión, la inundación de humedales, la contaminación de acuíferos y de suelo agrícola y la pérdida del hábitat de peces, pájaros y plantas.